No vengas acá queriendo hacerte el malo Sabemos que te encanta darles con un palo a los viejos y a los pibes Y a ver quién sigue en tu lista de artista, malabarista, inútil, marioneta, cristinista Ya no insistas, sos peronista, estás en la lista Pero no te asustes que ya no quedan misiles Aunque le hayas dado la vacuna a los más giles Vamos los pibes y sigue, la joda sigue Desde los cincuenta reparten la polenta La gente se violenta y ustedes los revientan Porque no puede ser que quieran comer o que quieran trabajar ¿Dónde vamos a parar? Pa' tener un cacho y pan lo tienen que botar en su plan Pero yo no me agarro, somos del barro, somos el carro Sabemos que no existen imposibles, somos fusibles Cuando uno se quema otro lo sigue Porque esto sigue, la patria pide Que esta pesadilla comunista se termine Y porque sobre todo, le guste a quien le guste, somos libres Somos libres, le guste a quien le guste, somos libres Ante tu hipocresía somos libres Y ante tu cobardía somos libres Somos libres Ya no hay vuelta atrás, nadie te tiene confianza Porque tu egoísmo ha inclinado la balanza de la esperanza Somos la lanza, los invisibles somos el vacío en la panza de los pibes A ninguno de ustedes lo va a absorber en la historia Mientras a uno de nosotros nos funcione la memoria Y tu cuarto te va a llevar en andas, posi tu banda Se creen argentinos con derechos especiales Pero no se dan cuenta que ya no son esenciales Te tiro estas palabras, munición de alto calibre Porque a pesar de todo, le guste a quien le guste, somos libres Somos libres Le guste a quien le guste, somos libres Somos libres Somos libres